Contrapunto Primera Emisión El siguiente es un espacio contratado Huancabilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo Libertad que hoy día se hace los procedimientos de liberación por ejemplo, procedimiento abreviado ¿Qué quiere decir eso? que se declara culpable el delincuente le ponen una pena insignificante luego con buena conducta, entre comillas hay veces en 15 días está delinquiendo nuevamente que eso no aplique para estos delitos no es una reforma integral al COVID en segundo lugar que otro de los temas de abstención de acusación grave de la fiscalía no se dé por razones de logística está bien que un fiscal se abstenga de acusar porque no debe acusar porque no hay fundamento para acusar pero que no digan no tengo logística y por lo tanto me abstengo porque no tengo elementos no he podido estudiar el caso es muy fácil así salir de la cárcel tercero la constitución establece la obligación de por la presunción de inocencia evitar la prisión preventiva y sustituirla por medidas tan simples como ir a visitar a un juez eso hay que respetarlo hay que respetarlo porque está en la constitución y porque además en general resulta comprensible si un individuo ebrio sale de su casa toma su carro y atropella a alguien y lo mata no deja de ser un delito incluso con garamantes es la primera vez el hombre en un sujeto peligroso se entiende yo me pregunto una persona que tiene cinco causas por violación en la secta también le van a decir que hay que sustituirle la prisión preventiva por la visita a un juez no hay que olvidar que si bien la constitución la lógica y el derecho penal hablan de la presunción de inocencia también la constitución habla del derecho de las víctimas a obtener justicia entonces eso hay que equilibrarlo entonces estamos proponiendo que cuando existan estos abusos de las circunstancias no se pueda sustituir la prisión preventiva y por último viene el tema de la caducidad la caducidad está en la constitución también hoy día si a los seis meses en delito de prisión alguien no tiene sentencia y en este país bien difícil tener sentencia en seis meses sale libre si es un año delito de reclusión sale libre eso tiene que respetarse pero cuando se trate de que no han variado las circunstancias de hecho y de derecho sino que simplemente transcurrido el tiempo nosotros estamos proponiendo que en la autocabeza de proceso el juez imponga la prisión preventiva nuevamente y por último esto fue un un aporte de Gustavo Navarro concejal de Alianza País que quiero rescatar la actitud porque por eso fue el consejo en pleno a Quito para demostrar que cuando se trata de un tema de esta naturaleza seguridad vida bienes etcétera no puede haber pueden haber diferencias políticas ideológicas en eso no puede haber diferencias y él propuso y se adoptó como resolución en el proyecto a presentarse que tratándose de delitos flagrantes en este tipo de delitos y especialmente en el caso de violación ataque sexual a menores de edad no se cubra la cara del delincuente porque en vez de proteger los derechos del delincuente lo que se está es desconociendo los derechos de la sociedad que tiene derecho a conocer ese tipo de delincuente es peligroso de eso se trata el proyecto María Fernanda Alcalde usted ha mencionado que no se trata de un proyecto de endurecimiento de penas pero dentro de los 13 puntos que se trata se habla del incremento de penas por ejemplo de 7 a 15 de 15 a 30 incluso corríjame si me equivoco alcalde en uno de ellos se dice que para el reincidente se le dé una pena hasta del 100% se incrementa o sea si al final termina siendo endurecimiento de penas dije no fundamentalmente porque lo que usted dice es cierto no es el motivo principal y si usted lo lee con detenimiento como seguramente lo ha hecho o lo hará es reciente el proyecto se trata básicamente de corregir deficiencias de penalización de delito contra las mujeres y los menores de edad que tienen unas penas ridículas no es en realidad un recruecimiento de penas de carácter general va a punta a eso Alcalde usted decía al principio que son muchas las causas de la delincuencia pero en estudios y uno lo ha presentado a nivel internacional la ONU y también el Banco Mundial está vinculada los índices de delincuencia altos en los países donde existe mayor desigualdad económica regresemos a la ciudad de Guayaquil según los índices hay la mayor distribución o la mejor distribución de riquezas en esta ciudad sin embargo los índices comienzan a subir desde el municipio de Guayaquil y con las competencias que tiene ¿cómo se puede ayudar a disminuirlas? Bueno ¿cómo lo estamos ayudando? efectivamente como usted lo dice el índice de Gini que es el que mide la inequidad es el el mejor es Guayaquil nunca es suficiente la lucha contra la pobreza ¿qué hace el municipio? el municipio atiende la educación atiende la salud atiende cosas que no tenía por qué atender desde el punto de vista legal si desde el punto de vista ético desde el punto de vista de solidaridad el municipio es el primer generador de trabajo en la ciudad de Guayaquil nosotros invertimos mil millones de dólares al año que si usted considera que se circulan cinco o seis veces son seis mil millones de dólares básicamente en obras públicas más allá de que el dinero para el gasto como el pago de salarios también circula y también genera movimiento pero obviamente la construcción la obra pública la vivienda es lo que más genera trabajo sí no solamente es la pobreza es la falta de formación la falta de educación para mí la supresión del pensum de materias como la ética sería largo enumerar el tema pero definitivamente hay delincuencia y delincuencia primero como yo acabo de afirmar todo eso es cierto y los derechos humanos de los delincuentes hay que respetarlo pero los derechos humanos de los delincuentes no pasan por la impunidad pues un irrespeto los derechos humanos del resto de las personas y segundo hay delitos como por ejemplo la violación que no tiene nada que ver con la pobreza entonces como de costumbre en la vida el éxito entendido como usted lo quiere entender inclusive como equidad pasa por la palabra equilibrio y esa es una palabra de muy poca aplicación en este país desgraciadamente don Ramón tenemos noticias de graves en Venezuela que la lectura le da al tema de Venezuela bueno Venezuela es terrible un país multimillonario comparado con el Ecuador que debería nadar en la abundancia se ahoga en la pobreza pero realmente lo del señor Pérez que en la última hora es ya es algo repugnante digamos eso es inaceptable se pueden analizar muchas ideologías muchas filosofías muchas circunstancias pero ese final no no es aceptable en una sociedad civilizada ¿qué piensa que la comunidad universal debe hacer frente a este tema? yo tengo muy poca fe en los organismos internacionales en la OEA en la ONU etcétera no digo que no van a existir yo creo que deben existir yo creo que hay que respaldarlos yo creo que hay que mejorarlos el problema es que cuando no hay necesidad de su intervención no pasa nada y cuando hay necesidad de su intervención tampoco pasa nada ¿qué lectura le da a la denuncia de Correa a su propio partido? es un acto que él tiene la libertad de ejecutar a mí no me gusta opinar de lo que pasa en tiendas políticas ajenas porque es su derecho María Fernández solamente regresando al tema de Venezuela tiene poca fe en los organismos internacionales ha dicho pero que espera que el gobierno del Ecuador es decir el presidente Lenín Moreno haga bueno yo como ecuatoriano aspiro a a que se repudien ese tipo de actos la ideología no tiene nada que ver con la barbarie la ideología es respetable uno puede no compartir una ideología pero en nombre de ninguna ideología ya en pleno siglo XXI se pueden cometer actos así en temas locales alcalde en días pasados diario expreso hacía alusión a cómo se distribuye cómo se planifica las obras en la ciudad de Guayaquil y cómo se hace uso de ese presupuesto ahí tenía dos versiones representantes de los consejos barriales unos a favor otros en contra pero cuál es la mecánica que aplica el municipio de Guayaquil en esta participación de los sectores de los ciudadanos la mecánica muy sencilla primero vamos a lo formal yo me entero de lo que le falta a la gente porque tengo las estadísticas necesarias y la experiencia de muchos años para saber qué es lo que falta para saber qué priorizo y para saber también que gobernar no se hace con el eclesiastés digamos este no es el tiempo del agua y después viene el tiempo de la pavimentación y después viene los que sostienen eso yo lo respeto pero gobernar es hacer muchas cosas al mismo tiempo rápido y distribuyendo la plata para todo eso y luego gastando poco invirtiendo mucho porque si usted tiene todas esas ideas correctas pero se gasta el 90% del presupuesto en salario y en pago de deuda la buena voluntad con el 10% de presupuesto no alcanza para nada acá se invierte el 85% 85 de cada dólar en eso ¿cómo lo hacemos? yo visito obras yo converso con la gente nosotros tenemos no las dos reuniones de participación ciudadana a la que la ley se refiere yo todos los martes a las 9 de la mañana me reúno con la comunidad para hablar de obras públicas los martes a las 12 del día me reúno para hablar de vivienda los miércoles a las 1 de la tarde me reúno para hablar de legalización y asuntos legales los jueves a las 9 de la mañana para hablar de regeneración urbana y todos los días estoy chequeando lo que es educación lo que es salud midiendo los parámetros y bueno los resultados están ahí ¿se ha resuelto todo? no, no se ha resuelto todo hay que ver también de dónde venimos a dónde estamos hacia dónde estamos llegando de manera que yo creo que la gente más allá de la política aprecia eso si no entonces no se entiende que la alcaldía tenga una aprobación de 89% según las últimas encuestas y yo les digo una cosa eso no son votos el 89% de la gente no ha votado por mí eso implica que las personas más allá de la votación y la política si saben apreciar con frialdad si vamos por buen camino o mal camino hay alguien que no le gusta bueno yo lo respeto que lo haga mejor cuando llegue a la alcaldía y se acabó el tema una pregunta que me ha sido y que diga de frente porque eso es más importante los políticos mentirosos que se escudan en hacer opinar a los demás tampoco llegan a ninguna parte el liderazgo es decir las cosas que uno piensa alcalde una pregunta de un constructor dice que se está haciendo en el municipio para acelerar procesos de aprobación de planos urbanizaciones y otros temas porque cuando se los compara con tiempos de otros municipios cercanos yo siempre sostengo que el municipio es la tortuga más rápida del sector público pero está lejos de ser la liebre que yo quisiera que sea lo que estamos acostumbrados los hombres de empresas privadas punto número uno usted trabaja con una maraña de leyes y de reglamentos creados por gente que debe ocupar el ciento por ciento de su tiempo perdóname la expresión en joder al resto de los seres humanos digamos y eso tiene que eliminarse ahora usted me pregunta algo concreto es muy sencillo hemos hecho una ventanilla única porque también muchas personas presentaban documentación incompleta y entonces se le dicen a ver señor traiga esto traen la mitad traigalo de acá lo traen mal y no cuentan el tiempo desde que presentaron todo bien sino desde que presentaron todo mal eso ya se ha eliminado ahora usted tiene que presentar las cosas bien se acepta y rueda el proceso y especialmente lo estamos haciendo en construcción y aparte de eso por ejemplo las inspecciones finales ahora las estamos delegando a la cámara de construcción para que profesionales sean compañías o sean personas naturales hagan ese trabajo el municipio no vive de las tasas entonces la tasa la estamos cediendo para que la paguen definitivamente las personas que operan en eso y hay que darle muchísimo énfasis a ese tema sin embargo faltan cosas por acelerar definitivamente hoy en el mundo de la cibernética que se podría hacer para mejorar todos estos procesos bueno estamos utilizando la cibernética precisamente para eso ya hay una serie de procesos en línea lo voy a decir como ciudad inteligente por ejemplo usted quiere obtener ahora un certificado eso lo conozco me refería al tema pero continúe con su explicación usted tiene que obtener un certificado le decía que la tecnología es básica para todo esto pero también hay decisiones que hay que tomar por ejemplo logramos vencer por fin el tema de que el informe sea uno y conjunto antes usted pedía informes a cada director pertinente primero los directores no siempre lo hacían rápido segundo hay veces se contradecían entre sí hoy día tienen un tiempo perentorio para opinar en conjunto y quien no opine presumimos que ha opinado a favor y si mañana por esa falta de opinión hay un problema repetimos contra el director o sea se está haciendo lo necesario para ir lo más rápido posible pero definitivamente mire le voy a poner un ejemplo perdónenme si cambio no de fondo de la conversación sino de ejemplo acabamos de sacar el municipio guayaquil la primera alianza pública privada del ecuador no dada a dedo porque cuando habían dos o tres que han dado a dedo no esta es dada con la maraña de legislación que han creado para las EPP de acuerdo al presidente de la república en un tema como es dragar 98 kilómetros para que los puertos de guayaquil sigan manteniendo con complementaridad y competitividad ese 84% de carga de ida y vuelta que generan en la actividad no petrolera en el país de acuerdo y debo decirlo con franqueza el señor ministro de transporte que ha actuado con suma diligencia el equipo de él también de acuerdo el alcalde guayaquil sabe desde cuándo nos hemos demorado para recibir la resolución del comité pertinente para dar los beneficios que la ley otorga al inversionista en ese tipo de cosas y arrancar con el concurso desde antes de julio desde julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero enero no lo cuento porque ya fue hace más o menos una semana que tengo el papel dígame usted se imagina un inversionista extranjero que viene solito a invertir en el país no tiene nunca ni que este fuera la última gota de agua del desierto como país para tener que esperar aquí hacer cola para invertir usted tiene países como colombia y como perú que no tienen dolarización donde usted lleva un millón de dólares y al final del año tiene 800 mil o 700 mil o 900 mil porque la devaluación se ha comido su capital y sin embargo la gente va y aquí no viene ¿por qué? por varias cosas entre ellas la desconfianza y la falta de seguridad jurídica pero también la falta de celeridad en la tramitología de hacerlo todo engorroso la gente no tiene tiempo en el mundo el tiempo también es dinero y además da mal genio una cosa es el funcionario público que está obligado a vencer esta maraña de papel y otra cosa es el inversionista que no está obligado a nada que es un problema de conceptualización El Muni he escuchado mucho sobre el tema de salud y el foro de la salud entre ellos el doctor Andino que manifiesta que la provincia tiene problemas serios de salubridad y el Ecuador tiene problemas serios de salubridad ¿Cuál es la visión del alcalde sobre este tema y cómo está apoyando desde sus propias Muy fácil primero llevando al ciento por ciento la cobertura de agua y alcantarillado que es salud preventiva y segundo atendiendo quinientos mil ecuatorianos pobres que residen en Guayaquil cada año a través de treinta y seis clínicas móviles ocho hospitales brigadas médicas brigadas de fumigación club de diabéticos club de hipertensos operaciones gratuitas de recuperación diaria o sea operaciones no podemos hacer operaciones de corazón abierto pero sí operaciones por ejemplo de hernia de extracción de ovarios operaciones menores que los atendemos en nuestros hospitales entregando medicina gratuita de buena calidad y pronta eso lo hacemos todos los años las lluvias parece que vienen ya comenzaba a atrasarse de las lluvias cuál va a ser el efecto y qué prevenciones está tomando la alcaldía de Guayaquil en una ciudad básicamente dos la limpieza profunda de los canales que se hacen dos veces al año en el invierno precisamente no debería hacerse dos veces pero se hacen porque los mismos moradores desgraciadamente bueno lo bueno es que cada vez son menos los que hacen eso pero todavía son bastantes usan los canales para echar no solamente basura hay volqueteros irresponsables que descargan las volquetas con material de escombros en los canales y la otra avanzando cada vez más en la estructura de drenaje pluvial por ejemplo ya llevamos cerca de 30 válvulas que estamos colocando y seguimos colocando en los lugares bajos porque el problema del dragado del río sigue sin resolverse yo no creo que la intención de resolverlo pero de buena intención está empedrado al camino al infierno y ahí no quiere llegar nadie por lo menos que yo sepa entonces las cosas hay que hacerlas si sigue subiendo el fondo de los ríos y no quiero que se malinterprete esto yo no hago declaraciones políticas salvo cuando tengo que hacerla se va a cumplir este año 50 años de no dragar los ríos 50 años desde que el comité ejecutivo de vialidad dejó de dragar los ríos entonces claro el problema es muy sencillo usted tiene un vaso mientras la cosa está por aquí no importa pero es que ya está por acá eso son las válvulas para evitar que el agua entre pero eso no eso no debería existir porque cuando sube la marea y no llueve no puede ser que hayan sectores y no es de Guayaquil Guayaquil es el menos afectado estamos hablando de una veintena de ciudades de la cuenca del Guaya porque este no es un problema del río Guaya ni del Daule el Babaoyo el Yaguachi es de la cuenca es un problema de la cuenca es un problema del uso del agua del desvío del agua sin estudios del mal manejo de presas de la falta de dragados un problema grave que no depende del municipio de Guayaquil depende de las prefecturas que normalmente y también debo decirlo con claridad yo no creo que las prefecturas tienen el dinero suficiente para afrontar una cosa de esta naturaleza aquí debería intervenir el estado ecuatoriano en su conjunto al menos en una obra para dejar en un buen nivel las cosas y de ahí en adelante encargar definitivamente a la prefectura contra su presupuesto el manejo del tema sin embargo entiendo que Lecapac está generando un proyecto en el río Daule que es el río de su incumbencia porque absorbe el agua el agua potable de ahí para conducir la palabra correcta es conducir adecuadamente y cuidar un poco los barrancos del río Daule así es y no solamente estamos haciendo eso sino que ya se está planificando una segunda captación de agua en el río Pula precisamente para no depender exclusivamente de una toma que hasta aquí se ha manejado sin riego pero uno nunca está libre de saber qué es lo que puede suceder en esa materia María Fernanda no le he seguido la ruta alcalde a dos proyectos que había mencionado para evitar inundaciones en dos lugares específicamente Marta de Rol 2 y Urdeza cómo avanzan esos proyectos fueron anunciados el año pasado si no me equivoco fueron el de Marta Rol 2 yo diría son proyectos por etapas en Marta Rol 2 se han ejecutado dos de las tres etapas en Urdeza se está ejecutando la primera etapa y se han terminado los estudios de la segunda etapa de manera que no nos descuidamos de eso ni ningún otro proyecto pero son proyectos complicados porque por ejemplo en Urdeza hay que ampliar la red de alcantarillado definitivamente alcantarillado pluvial y la parte macro se ha hecho la parte micro la vamos a empezar y de plano le digo van a haber molestias porque para ampliar una red de alcantarillado hay que ampliarla y para eso hay que ¿todo Urdeza alcalde? ¿o parte Urdeza? la parte es afectada o sea toda Urdeza no está afectada hay un mapeo de donde está la afectación principal y eso es lo que hay que trabajar alcalde dos problemas lavadores de carros quienes lavan los carros en las vías hace dos años se había pensado en un proyecto inclusivo y que genere trabajo porque el trabajo es importante para que no lo hagan en las calles en primer lugar y luego también el problema de los cuida carros que se han incrementado en el sector del municipio dentro de sus ordenanzas prohíbe la primera hacer uso de espacios públicos y en la segunda es un trabajo informal pero no está arreglado ¿qué pasó con los parquímetros? en el centro sobre todo a ver en lo primero lo que nosotros hemos prohibido es lavar carros en calles conflictivas en materia de tránsito o en calles asfaltadas porque el lavado permanente el mojar permanente el asfalto daña el asfalto pues el primer enemigo del asfalto es el agua y peor del asfalto ecuatoriano que aunque ha mejorado tiene todavía una lejanía bastante importante respecto al estándar internacional aceptable eso está bastante controlado bastante controlado más allá de que hay infractores y se sanciona alcalde solo para puntualizar ¿qué calles no están asfaltadas en la ciudad de Guayaquil? no, no, no hay que hacerlo en calles de cemento por eso ah, ok el cemento no se daña con el agua pero las calles están en su mayoría o sea todo el centro sería pues alcalde todo el centro no, no, no porque en todas partes hay calles con asfalto y calles con pavimento en las calles con pavimento eso no daña y sobre todo si no son calles que realmente tienen un tráfico importante no hay problema pues también la gente tiene que vivir digamos ah, pero también hay gente que se incomoda alcalde sí todo el mundo se incomoda cuando le toca sufrir la molestia digamos eso es como los que defienden a los vendedores ambulantes yo los defiendo porque permito que trabajen en orden les hemos hecho 37 mercados plazas centros comerciales etcétera pero por ahí hay unos que hacen quieren hacer leyes para que los vendedores vuelvan a vender donde les da la gana eso sí mientras no sea en su almacén en su empresa o en su casa el vendedor ambulante está bien al frente allá en otro barrio cuando es con ellos ahí sí protestan y yo cuando me dicen eso yo soy el que quiera eso yo le doy permiso para que tenga vendedor ambulante en su portal encantado nadie me los ha pedido siempre protestan cuando están en otras partes pero esa es la verdad entonces el que se sienta molesta que se moleste ahora si tiene usted razón y hay que emprender una regularización del tema de los famosos cuida carros que han pasado de cuidar carros a vender espacios públicos en la ciudad eso está mal eso se agudiza porque cuando hay desempleo ojalá vayamos saliendo de la crisis hacia el empleo que hacia donde hay que salir y lo vamos a regular y bueno hay que tomar medidas porque realmente se están convirtiendo algunos de ellos en una especie de mafia que no es tolerable la consulta popular las declaraciones de Raúl Patiño dicen que la campaña por decir es escasa bueno primero hablar de campaña con nombres con apellidos con partidos políticos con colores y con números a mi me parece un absurdo porque si a usted le preguntan si usted quiere que los violadores de niños puedan ser enjuiciados en cualquier momento y esto no prescriba jamás usted no puede responder viva el partido tal porque sería un tonto y como el pueblo no es tonto los tontos son los que pretenden faltarle el respeto al pueblo que eso está mal al pueblo hay que orientarlo yo lo he venido diciendo desde el primer momento el tipo de campaña entre comillas que nosotros estamos haciendo es decirle a la gente usted quiere una política petrolera y minera que respetando la naturaleza genere trabajo y crecimiento económico usted quiere que los funcionarios condenados por corruptos no vuelvan a ser funcionarios públicos usted quiere que cuando usted compre y venda una casa el estado no le quite a usted gran parte de la diferencia de precio que es una ganancia que usted ha logrado con su esfuerzo usted cree usted quiere que la reelección exista pero que no sea eterna perpetua usted quiere que definitivamente cuando se viole un menor de edad usted lo pueda enjuiciar sin límite de tiempo bueno si usted cree que eso le conviene a usted le conviene a su familia vote sí si usted cree lo contrario vote no pero al pueblo hay que dejarle esto esta no es una campaña tradicional que usted puede subirse en una camioneta e ir saludando saludando a qué a qué pregunta está saludando a qué respuesta está saludando mucha gente dice no hay entusiasmo por la consulta es que esto no es una elección esto es una decisión que hay que meditarla así tiene que ser tratada la gente y nosotros seguiremos haciendo hincapié permanente en aquello esto no es cuestión de decir la consulta es mía la consulta no es mía ni de nadie la consulta es del pueblo la decisión es del pueblo el pueblo que tiene que equivocarse o tiene que acertar y hay mucha gente molesta porque querían una asamblea constituyente después cambiaron de idea algunos pero todos querían al principio una asamblea constituyente ¿para qué? para ser el intermediario entre el pueblo y la decisión la vieja usanza vota por mí para que yo decida por ti no se han quedado con los churros hechos ahora va a decir el pueblo lo que quiere el pueblo pasando por encima de los políticos y de los partidos políticos como tiene que ser muchas gracias señor alcalde una gran mañana vamos al corte comercial este fue un espacio contratado huancabilca 830 AM radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo huancabilca la H grande de la información una ciudad de la ciudad es decir la conexión y uninä ¡Gracias!